Su Chedrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chedrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos, 2-901-16-75. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, aprontando un fin de semana más, se viene River, rival duro, luego de un traspié por Copa Libertadores. ¿Cómo están a nivel grupal, a nivel anímico? No, no, estamos bien. Creo que, bueno, el partido de Soros es la geocracia. Hasta ahora tenemos que pensar en el fin de semana, que, bueno, que en el torneo local no habíamos empezado de buena manera, pero, bueno, cambiamos esa pisada y vamos a tratar de seguir así. Claro, claro. ¿Cuánta repercusión tuvo, más allá que ya quedó en el olvido, lo que fue la derrota ante Cerro Porteño? ¿Cuánta repercusión tuvo? Y si fue mínima, es producto, porque están muy mentalizados en que el objetivo de ustedes es el torneo local. No, y sí, obviamente que a todo jugador le duele perder, pero, bueno, hay que siempre mirar para adelante, porque siempre si nos quedamos mirando en el partido que perdimos, Copa Libertadores, es el tercer partido que tenemos, tenemos seis puntos de nueve, tampoco que es poca cosa, jugamos allá, que también se hace difícil en tema de Copa de visitantes, y, nada, seguimos tranquilos, porque sabemos que podemos seguir dando pelea en los partidos que nos quedan. Bueno, ahora tenemos con Zamora acá y, nada, tratar de dar el máximo el fin de semana primero por el campeonato local y, bueno, después estar en el otro partido. Matías, vos sabés que la sensación que quedó del partido, del desarrollo del juego con Cerro Porteño, fue que por ahí si Nacional hubiera arriesgado un poquito más, que lo hace en el segundo tiempo, ingresas vos, por el lateral izquierdo, ingresas Santiago Rodríguez, ingresas Rivero en el final, y como que Nacional se soltó un poquito más, avanzó unos metros en el campo de juego, y ahí se vio un mejor Nacional de lo que se había visto en el primer tiempo. O sea, te quiero decir, la sensación que quedó fue que si Nacional hubiera arriesgado un poquito más, quizás por lo menos un empate se hubiera traído. ¿Vos pensás lo mismo? Puede ser o no, yo creo que también que ellos estaban con el marcador a favor, entonces eso también lo querían cuidar y capaz que lo llevó también a echarse un poquito más atrás y a nosotros nos favoreció en eso y bueno, pudimos ir adelante. Sí, también es cierto eso. O sea, seguramente Cerro Porteño ya en el segundo tiempo trató de asegurar un resultado, no ir por el segundo gol y tratar de cerrar lo que era un partido que en ese momento le daba los tres puntos como terminó finalmente dándoselos. ¿Entrenas mucho el centro desde la izquierda? Porque acá hay una realidad, Matías, uno ve mucho fútbol y ve en el fútbol uruguayo que normalmente el jugador, digamos, tiene la determinación, el lateral o el que va por afuera, de ir hacia adelante lo hace, pero cuando normalmente tiene que cerrar la jugada, levantar el centro, habitualmente no lo hace bien. Y yo creo que es una fortaleza que vos tenés, vos lo hacés muy bien. Hoy lo charlábamos hace un ratito antes de hablar contigo al aire, con nuestros compañeros, que quizás sea de los mejores que levanta centros hoy en el fútbol uruguayo. Lo entrenás, lo entrenás siempre, es una cosa habitual, está dentro de un régimen general de entrenamiento, contanos un poco. No, bueno, yo creo que ya lo dije en otra nota, lo habían dicho, me ayudó el traidor de valero Leo Romay, que nada, en los años que yo no participaba, que estaba jugando tercera, nada, lo ayudaba a Esteban y a Luis, que le levantaba centro y eso para que les cuelguen y eso, bueno, eso también me ayudó mucho. Y bueno, después, también estando con Domínguez, me ayudó mucho el tema de que me tome un segundo más y que no... Lo más difícil me decía que era llegar ahí hasta el fondo, después lo otro era levantar el centro, que me tomara un segundo más para tomar esa decisión. O sea que de alguna manera vos fuiste perfeccionando el centro, ayudando a entrenar a tus compañeros que en ese momento eran los arqueros. Sí, 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 sí. Está buena esa, está buena, yo la verdad sinceramente no la sabía. ¿Sos consciente que es una fortaleza en vos? No, no sé si es una fortaleza. Porque hay una realidad, Matías, la sensación que queda es que cada vez que levantás un centro, Nacional está como rondando con cierto peligro la posibilidad de hacer un gol. Y de hecho ha convertido goles, por ejemplo, Vergesio contra Atlético Mineiro, en un partido que estaba totalmente cerrado. Y bueno, contento por eso, pero bueno, he seguido trabajando, y dar siempre lo mejor en cada partido. Si yo te digo que en Nacional vos sos titular, pero a ver, con todo respeto, quiero mucho a Palito Pereira, porque es un tipo sensacional, lo adoro como persona, pero para mí eso, pero por afano titular en Nacional. No, no, yo respeto a todos los compañeros, la verdad que a mí me tocó estar dos años atrás de Pino, que aprendí muchísimo, tengo una amistad por fuera del fútbol, aprendí mucho con Jorge también, que es con su trayectoria, y hoy en día también estoy dependiendo del Palito, la verdad, por su trayectoria y todo. Y bueno, la verdad que es algo, o sea, no sé, increíble, porque yo lo veía jugar en la selección, y yo, bueno, yo llegué de muy grande acá a Nacional, a los 17 años recién, y bueno, lo viví en la selección, no estando jugando acá en Montevideo. Claro, cuando decís Jorge, ¿te referís a Jorge Fuchile? Sí, sí, sí. Exactamente, bueno, mirá, te digo algo, y está bueno que tengas a mitad con Espino, para mí levanté mucho mejor los centros de lo que levantaba Espino, y mirá que Espino, por momentos, hacía cosas muy buenas jugando a Nacional. Tenía un ida y vuelta increíble. La verdad que yo siempre lo miré, y había que pasarlo tres o cuatro veces, porque era, la verdad que era, como marcaba, era increíble. Claro, ¿qué es lo que te falta todavía, a ver, a nivel de hacer, haciéndote una autocrítica? Vos decías recién, yo tengo que trabajar todos los días, y está muy bien. ¿Qué es lo que vos pensás que todavía te falta, para terminar de afianzarte en un puesto que para mí, tiene de acá a poco tiempo un nombre y un apellido, y que es el tuyo? ¿Qué es lo que te falta todavía? No, hay muchas cosas. Por ejemplo... Experiencia, primero que nada... Sí, pero la experiencia la agarrás jugando. Sí, bueno, después todo lo otro también lo vas a ir agarrando. Obviamente que hay movimientos, y todas esas cosas que después, a medida del recorrido, te vas a dar cuenta, mirá, no, todo que está dos metros más acá. Claro, claro. Con el recorrido y la trayectoria lo vamos a ir agarrando. Claro. ¿Qué diferencias hay entre Domínguez y Álvaro Gutiérrez en tu juego? En lo que te pedía uno y lo que te pedía el otro. No, y a mí lo principal, ahora me pide más tratar de defender, y bueno, sí, tengo el espacio de tratar de doblar y eso, pero bueno, también cuidaba el cero en el arco, pero tenía un poco más de libertad con el otro lateral. Y con Domínguez se te vio más como zaguero que lateral. Hoy con Álvaro Gutiérrez sos el lateral. ¿Qué diferencia encontrás? ¿Cómo te sentís vos más cómodo? ¿En qué posición, no? Sí, no, yo ya lo he dicho, me siento más cómodo en el lateral que en la saga por el tema de ir al ataque. Pero después no tengo problema en jugar en ninguna de las dos posiciones. ¿Qué te ha parecido lo que ha hecho River hasta ahora? Un equipo que lo enfrentan ahora el próximo sábado, que ha dejado a Santos de Brasil fuera de lo que es la sudamericana, de los equipos, por lo menos el nombre más encumbrado del fútbol brasileño, pero que como contrapartida está pasando algo parecido a Liverpool en el ámbito local, tiene como una especie de electrocardiograma, por momentos picos altos, por momentos picos bajos, gana y pierde, y está como en un momento bastante irregular el equipo de Giordano. Bueno, sí, pero siempre está ahí peleando, tiene jugadores interesantes y bueno, vamos a tratar de analizarlo en estos días que quedan para tratar de llevar los tres puntos a nosotros. ¿Vuelve al entrenamiento cuándo, mañana? Mañana, mañana. ¿En horas de mañana? Sí, con concentración. Con concentración ya pensando en el partido. Está muy bien, está muy bien. Vigna, te agradecimos mucho este rato, queríamos charlar contigo. Está bien que vos no lo digas, porque es lo que corresponde, pero para los que sabemos un poquito de esto, la sensación que queda, prácticamente generalizada, es que terminarás afianzándote definitivamente en el puesto de lateral por la izquierda en Nacional. Veremos si hay, en este tema de prioridades o no, si hay después algún tipo de modificación, tomando en cuenta que Nacional, al igual que Peñarol, empieza con una seguidilla de partidos de torneo local y torneo internacional en cuanto a la conformación de la oncena titular. Gracias por estar. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias a usted.